Recibí hoy en el estudio de Latidos a Pavel Eues, un artista ecuatoriano que está visitando por estos días Bolivia y justamente para enterarnos de qué está haciendo en nuestro país, los hemos invitado a nuestro noticiario cultural. ¿Cómo está Pavel? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pavel, primero antes de hablar qué está haciendo por estos días en Bolivia, me gustaría conversar sobre su carrera y sobre la trayectoria artística que ha tenido. ¿Cómo descubrió el amor por las artes, Pavel? Bueno, yo inicie temprano, a los 15 años, entré al Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central y ahí encontré el mundo que me ha tocado vivir y que además empecé en esos años a vislumbrar también las posibilidades enormes que tiene el arte latinoamericano. Felizmente tuve dos maestros extraordinarios, la una venía de Cuba, que es Pilar Bustos, y Ulises Estrella, que también es un gran poeta y de alguna manera nos abrió un camino fabuloso, especialmente interesarnos en la tradición que tiene el arte latinoamericano. Pavel, pero su trabajo tiene una profunda vocación humanista, social, interesada por los movimientos revolucionarios y los movimientos sociales de América Latina. ¿Por qué? Fue parte también de nuestra formación. Siempre pensamos que el arte tenía que estar acompañando los procesos sociales, acompañando los movimientos sociales y desde el 99 empiezo a crear la obra Grito de los Excluidos, que es una articulación también continental, que participó en los foros social mundiales, ha estado vigente en los foros de las migraciones. Es decir, una obra también artística, una obra pictórica y muralística que acompaña esas luchas de los movimientos sociales, porque esas luchas también tienen significaciones profundas, tienen sensibilidades profundas, y el arte de alguna manera es el que puede recoger esa sensibilidad y plasmar también esta necesidad de ir hacia ciertas simbologías que nos hacen recordar que somos parte de este continente con esta tradición. ¿Es usted de los artistas que cree que política, sociedad y arte o creación están estrechamente vinculados y...? Están estrechamente vinculados porque si estudiamos a profundidad la historia del arte, incluso universal, vemos que por ejemplo la Guernica es un gran manifiesto, pero Picasso también es un gran activista, como lo fue Goya en su momento, como lo han sido grandes artistas de la humanidad. Y también como es lo que floreció en América Latina con un gran movimiento artístico, estético y político que fue el gran muralismo mexicano. Yo creo que esa raíz todas la tenemos en todos los países, incluso en Bolivia, porque ese espíritu del muralismo mexicano se vinculó a todos los países, fundamentalmente pensando que el arte tiene que estar en el espacio público, que el arte tiene que ser un bien y un patrimonio social, que tiene que estar en los ojos de la gente y en los ojos más amplios, que es las demandas también de los pueblos. Pavel, una pregunta. Generalmente, los artistas siempre están muy preocupados de la perdurabilidad de su obra. En este caso los muralistas, sobre todo los que trabajan temas y temáticas sociales vinculados a movimientos, a revoluciones, a temas políticos, muchas veces sus obras son mucho más efímeras, porque si uno lo hace en un muro, digamos, de una ciudad, luego cambia el gobierno, pasa algo, viene un golpe de estado, lo que pueda pasar, pintan sobre el muro y se fue la obra. ¿Qué pasa con eso? Lastimosamente de eso sufren muchísimos artistas urbanos y jóvenes en especial, que su única posibilidad de expresión está en encontrar esos espacios dentro de la ciudad. Obviamente el muralismo siempre se planteó que trascienda la obra. Es decir, por eso podemos, a los 100 años de creación del muralismo mexicano, poder ir a ver fabulosas obras que están en pie, que han sobrevivido al tiempo, que han sobrevivido a la política, que nos dan de alguna manera ese testimonio, esa memoria que necesitamos. Entonces siempre tenemos que procurar también hacer obras que perduren, hacer obras que nos creen patrimonio, obras que contribuyamos a esa memoria histórica. Y el muralismo tiene también esos retos de que la técnica también tiene que ser perdurable. Usted mencionaba un punto importante, que son los jóvenes. ¿Qué importancia tiene hoy que los jóvenes sean acreedores de todos estos saberes que han tenido grandes maestros, grandes muralistas, grandes pintores, sobre todo en América Latina, y que sean hoy los que se queden con este legado? Mira, el muralismo, como decía, cumple 100 años en este tiempo, pero debe cumplir muchos siglos, porque está muy ligado a la realidad de América Latina. Entonces, igual como trascendió en varias generaciones, por ejemplo, Osvaldo Guayasamín trabajó con José Clemente Orozco y de alguna manera él lleva también esta inquietud al Ecuador. Y con la creación de la Casa de la Cultura se empiezan a hacer murales en el Ecuador. Y de alguna manera es también un eslabón que recogimos los jóvenes y ahora también tenemos la obligación de conversar con los jóvenes. Yo, por ejemplo, en esta visita he conversado con los jóvenes de la Escuela de Bellas Artes y con los jóvenes de la Universidad del Alto. Y eso es muy importante, porque hablar con los jóvenes es volver a incentivar y además volver a que ellos sepan que nuestras raíces son inmensas, que tenemos una cultura milenaria, pero además en el arte, en la pintura, tuvimos un movimiento muy singular, que no tuvo ningún otro continente. Gracias a la Revolución Mexicana surgió uno de los movimientos estéticos más poderosos, que es el muralismo, y que el muralismo está en toda América Latina. Hay grandes nombres de muralistas en todos nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos? Que esa aposta sigan los jóvenes porque el muralismo es necesario. ¿Por qué? Porque cuenta las luchas históricas, porque crea memoria, porque acompaña a los movimientos sociales, pero además están en las nuevas demandas. Es decir, la construcción de una democracia también necesita el muralismo. De las charlas que usted ha tenido en estos espacios de formación artística en Bolivia, vamos a hablar en unos minutos. Ahora tocaba un nombre muy importante para las artes latinoamericanas y mundiales en sentido general, y era Guayasamín con quien usted tuvo el privilegio también y el gusto de poder trabajar mano a mano. ¿Qué ha pasado con Guayasamín en su vida? Bueno, yo fui muy joven, tendría 17 años a golpear el taller de Guayasamín, y empecé a trabajar en el taller de gráfica. Luego, cuando Osvaldo Guayasamín tenía proyectos morales, me convidaba, me invitaba para poder colaborar con él. Un mural muy especial que pudimos colaborar con el maestro Guayasamín es el que está en la actual Asamblea Nacional, lo que era el Congreso Nacional. Creo que es un mural donde refleja el dolor de la patria, que es lo que Guayasamín quería. Y es un mural que está permanentemente en los ojos de los ecuatorianos, porque todo acontecimiento político, de alguna manera, se desarrolla en esa disputa política que es la Asamblea Nacional. Entonces trabajamos unos meses intensos, unas anécdotas maravillosas, y además nos transmitió la fuerza que hay que poner en la pintura, pero sobre todo en las ideas, y en esas ideas que de alguna manera son ideas del pueblo latinoamericano. Porque Guayasamín representa también, yo creo que una buena parte de lo que es el arte latinoamericano, pero también representa las ideas actuales de los países, de la integración, de la necesidad de unión. Es decir, en él se funden muchas cosas que están presentes luego de que Guayasamín ya murió hace 20 años. Exactamente, y justo eso es el arte, lo que perdura también en la identidad y en el imaginario colectivo de los pueblos. Pavel, pero usted solamente no se ha dedicado al muralismo y a pintar, usted también ha ilustrado libros. Ilustro libros desde siempre, me encanta obviamente dibujar, dibujo permanentemente, es lo que más hago en todo el día, y dibujo inclusive en todas las técnicas, en las técnicas tradicionales. He hecho una obra, por ejemplo, dibujística muy grande, con relación a los desastres de la guerra. He redibujado, he vuelto a mirar esas obras fabulosas de Goya, he interpretado todos los desastres de la guerra, por ejemplo. Pero también me gusta dibujar mucho en las nuevas tecnologías, dibujo en el iPad, dibujo digitalmente, que me parece una de las cosas maravillosas de nuestra época, donde ya no necesitas ni siquiera el lápiz. Es decir, es absolutamente digital, el dedo es el que mueve los colores, las líneas, pero lo fundamental es la idea. No importa los materiales ni la tecnología, mientras esa idea esté conectada con el corazón de los pueblos, siempre habrá dibujo ahí. ¿Son esas ideas lo que lo ha traído entonces a Bolivia? Exactamente, estamos en ese recorrido, hemos hecho una reunión también del grito de los excluidos y he aprovechado para conversar con los jóvenes sobre lo importante que son celebrar estos 100 años de muralismo, que es el acontecimiento plástico, histórico, pictórico, más importante. Porque si tú ves, a partir de la década del XX, del siglo pasado, tantos artistas importantes surgieron en América Latina y todos con vocación social, todos mirando las entrañas del pueblo, todos mirando mujeres, niños que han poblado estas tierras y eso se incorporó a la pintura. Antes de ese movimiento, nuestros cánones eran europeos, pintábamos como los europeos. Santo, deidad del europeo. No incorporábamos nuestra riqueza, nuestra propia fisonomía, lo hermoso que son los paisajes, las mujeres, los hombres, los niños de esta América Latina y eso hace el muralismo, es decir, mirarnos a nosotros mismos, sentirnos que estamos vivos y que esa realidad viva entra a las telas, entra a los dibujos y se queda plasmada en enormes murales en toda América Latina porque en toda América Latina tenemos fabulosos artistas que nos han dejado y nos seguirán dando hermosos murales. ¿Queda alguna charla, algún conversatorio en algún otro espacio? Lastimosamente me estoy regresando a Quito, pero estoy empezando una gira que irá por varios países y espero seguir compartiendo esto como lo he hecho con los jóvenes aquí en La Paz y en El Alto. Pues muchísimas gracias, Fabel, por todos esos saberes que estamos convencidos que está dejando a los jóvenes que entran en el mundo de la creación y del arte y que seguramente agradecieron muchísimo sus palabras y su visión de lo que es el muralismo en América Latina y la importancia justamente en estos 100 años que se celebran de ese gran movimiento que se gestó en México, pero que ha inundado todo lo que es América Latina. Le agradezco también estos minutos acá en Latido y espero que no sea la última vez que nos visite. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Y usted lo escuchaba de primera mano, uno de los grandes artistas del muralismo ecuatoriano ha estado con nosotros en Latido y también ha estado compartiendo con las jóvenes generaciones de creadores que se forman hoy en las instituciones educativas relacionadas al arte y la creación en Bolivia. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en Latido y al regreso seguimos compartiendo más información de la que se genera en Bolivia y el resto del mundo, por supuesto, siempre relacionadas a la cultura. ¡Gracias!